¿De dónde nos podemos informar sobre lo que ocurre en la actualidad de la liga de la RPC? En este caso es muy difícil incluso para mí, pero para obtener algo de información sobre este tema, hay que ver los medios de comunicación de Corea del Norte. En este caso tenemos KCNA.KP, por ejemplo, que es un medio estatal de la RPC, es la página oficial de KCNA y que tiene el canal televisivo llamado KCTV. El otro es el periódico norcoreano Pyongyang Times. El sitio web tiene un apartado de deportes, pero la página está en inglés. Miren aquí, tienen tres opciones. Profile, cuando se habla de una persona destacada del deporte, sea actual o histórico. La segunda opción es Events, es sobre algún evento especial relacionado al deporte que ocurrió en algún día particular. Y el tercero es Games, y ahí a veces lanzan noticias sobre la actualidad del campeonato nacional. Y en este caso hay una noticia que habla sobre el final de la segunda parte de la liga nacional, y que el 25 de abril está en el primer lugar, seguido del Rybin Young y el Songbong. Otros medios útiles pueden ser YPRK Today, Nainara y SDPRK.org. Esta es una página del Ministerio de Deportes, pero en verdad no es tan buena. Hay Rangmaeri.com, La Voz de Corea, que también tiene una parte de deportes de vez en cuando. Y estos son algunos de los sitios web útiles para informarnos acerca del deporte y el fútbol que hay en Corea del Norte.